Entonces, nosotros no podemos aceptar invasiones de Rusia a Ucrania, pero de China a otro país, ni de Estados Unidos a ningún otro país, no a las invasiones, sí al respeto de la soberanía y de la independencia de los pueblos. Bueno, ¿qué hicieron con esta declaración? Bueno, no tienes ahí lo que manejaron, creo que Daniel Asaj debe tener, usaron una imagen del presidente Putin, en donde está hablando incluso, creo que hasta me está felicitando cuando triunfé, y modifican la traducción, era otra cosa, televisoras sacando imágenes que eran de otro tiempo, este, a ver si está, miren. Pero así comenzamos mucho. Entonces, no es un asunto el de que ya estaba agotado. Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos si hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención porque esas noticias por lo mismo. ¿Crees que el video se está malinterpretando, que se está manipulando la información? Pues, quién sabe, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sea cierto, o sea, y que no sea como lo están difundiendo, pero me llamó la atención porque el país lleva a los Sáenz, el Reforma, creo que hasta lo trae de ocho columnas, a ver, y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. Fusilan a 17 en Velorio. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces, se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana el informe que nos dieron, no han encontrado cuerpos, o sea, sí, dos vehículos, casquillos, en unas bolsas, partes de seres humanos, pero no tenemos más. Manchas de sangre, sí, pero no tenemos más. Está Calderón a caballo, es como el día de la lealtad. ¿Y el otro de Líbano no lo consiguieron? Sí. Sí. Sí, sí, pero a este señalamiento le siguieron muchos otros. Esa. Usted nada más de la orden y ya estufas. Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros. Yo les diría que no se enojen, que no se enojen, que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios. Que recuerden lo que decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Por eso no pasa nada. Vieron todo el escándalo. Se imaginan el tiempo que les llevó el dinero que gastaron en la lanzada porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston. El escándalo, el escándalo, como dos o tres días, Tren Topping. Después de todos los ataques. Y es encuesta telefónica. En las nuestras, que son casa por casa, porque la mayor parte de la gente humilde, pobre, no tiene teléfono. Estamos arriba del 70. Y vuelvo a lo mismo, ¿de qué le sirvió? Todos los medios, o casi todos. Las redes sociales, bots, Tren Topping. No, nada, es que la gente es muy inteligente, el pueblo es muy inteligente. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia. Yo ni debería de estarles dando estos consejos. Pero tienen que entender que ya no es como antes que la política se hacía. En la cúpula. Que el llamado círculo rojo, que no esté pensando que porque Salinas es su amigo, y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma, que eso no hay duda, y que el Reforma está en contra de nosotros, que eso le va a ayudar. No. Si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño, que repare el daño y que busque un acuerdo. Eso es lo que yo le recomendaría. Pero intentar, mediante una campaña mediática, defenderse, ya no es el tiempo de antes. Además, que sus abogados vayan a la fiscalía. Hoy ya hay audiencias. Sí, los atendería, sobre todo, a los familiares. Porque siempre hay que tener, siempre, consideraciones con los familiares. Ayer, una señora, allá en la presa de Santa María, me entrega, una mujer humilde, campesina, me entrega su expediente, y me dice, ayúdeme, porque tienen preso a mi hijo. Lleva cinco años y no lo sentencia. Le dan vuelo, ¿no? Hasta Calderón. Sin y caso. Ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna. ¿Por qué lo nombró secretario de la Seguridad Pública? Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 y de otras cosas. Pero se atreve a opinar. Eso es lo que siempre he dicho. Retomando al final Carlos José Báez que decía que la verdadera doctrina decía él de la derecha y yo digo del conservadurismo esa es la hipocresía. entonces por eso no hay más que informar y qué bien que existen las benditas redes sociales aún cuando han querido este controlarlas manipularlas con bots también con censura pero ahora fluye más la información que antes. Entonces no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. ¿Ha tenido disculpe un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? no, ni con el de Ucrania no nos metemos y es muy claro estamos en contra de las invasiones de Rusia de China de Estados Unidos nada de invasiones y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU pero no podemos más no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior. Disculpe así como han estado apoyando a los ciudadanos ucranianos asimismo también se apoyará a los ciudadanos rusos que deseen a todos o sea México es un país fraterno donde se atiende se protege a perseguidos a refugiados y lo vamos a seguir haciendo pero en la cuestión económica pues no podemos cerrar nuestro territorio a nadie nos robaron la presidencia de la república no es poca cosa y lo que causaron con ese fraude todo esto que estamos viendo San José de Gracia ¿de dónde surgieron estos grupos? ¿de el gobierno que se impuso mediante el fraude que declaró la guerra que no atendió las causas de la inseguridad de la violencia ¿de dónde surgió cómo se llama esta organización de Jalisco? Chaltel Jalisco Nueva Generación Chaltel Jalisco Nueva Generación pues entonces todos ellos que por cierto deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo Sobre el tema presidente ya que lo mencionó entonces usted va a seguir en lo que resta de su mandato la política de abrazos no balazos Sí estoy convencido de eso lo que pasa que lleva tiempo de esto ya estaba pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados quitarles a los delincuentes ya definidos decían a los altos mandos ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos ¿y dónde están ahora? los que en ese entonces guardaron silencio ¿qué dijo Krause de eso? ¿qué dijo Aguilar Camín? ¿qué decía Zabrowski perdón Finado López López Doriga López de Mola al contrario López de Mola ayudándole a García Luna y metido con con los marinos con lo de la niña Frida Sofía este había un almirante creo que se apellida Beltrán que fue el que dijo aquí no hay ninguna niña con mucho valor pues este los reprimieron porque hicieron todo este montaje pero esto de de Moreira es muy representativo de este pensamiento autoritario pero al mismo tiempo su secretario de seguridad García Luna y no ha querido dar una explicación sobre este asunto porque hubieron asesinatos no sólo de delincuentes o de presuntos delincuentes también de personas inocentes empezaron a hablar de usaban un término daño colateral y la guerra y perdieron la vida funcionarios y desde luego militares ¿quién no se dio cuenta quién era su secretario de seguridad pública quién no se dio cuenta él no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra que no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos que no sabía él de la introducción de armas en el operativo rápido y furioso que no sabía de las masacres que así es porque no van a poder regresar fácilmente por sus fueros es que robaron mucho saquearon y actuaron con mucha hipocresía y la gente se cansa el pueblo se cansa de tanta pinche tranza el pueblo ya no quiere nada de eso cómo va a estar la gente contenta con los que entregaron los ferrocarriles nacionales imagínense lo que es acabar con los ferrocarriles toda la historia de México y de repente en un abrir y cerrar de ojos ya no hay ferrocarriles o ya no hay trenes de pasajeros pregúntenles a sus papás porque ustedes están jóvenes cómo eran antes como 25 mil kilómetros de vía férrea estaba comunicado todo el país por trenes y eran estos y privatizan y dos empresas además extranjeras vinculadas con intereses de México se quedan con todo y ahora nada más hay intereses de carga esto de la luz de la industria eléctrica y eso lo sabe Felipe Calderón que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo ya hay pruebas suficientes y luego esto entrando entrando a los jóvenes porque esto fue en el 2006 ya lleva 16 años llegó al entrando voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan vestido de militar una chamarra chaleco que le quedaba hasta grande que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la defensa de ese entonces era grandote y todos verdes dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la defensa y el presidente y ahí apareció todavía le sugiere eso me lo dijo un ayudante de ese gobernador le dice vamos a tierra caliente vamos a patzingán quítate pero pues ha sido incluso una forma humillante de eliminarlos literalmente entonces la alerta presidente vamos sentados preparen sus cosas por favor sentaditos por favor ahorita vamos a evacuar permanece tan sentados por favor sentados 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 a continuación vamos a a evacuar el inmueble nos vamos a ir a la parte de atrás y vamos a agarrar hacia la izquierda nos vamos a ir a la fuente de Pegaso por favor a los costados por favor a los costados sepa que febrero fue récord en creación en creación en creación de empleos de empleos inscritos en el seguro social trabajadores inscritos en el seguro social febrero desde que se tienen datos es el más alto el mes pasado alrededor 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 de 170 mil nuevos empleos esto es para aquí está si mire este es febrero si vemos solo cuatro estados estuvieron abajo y 28 arriba pero lo que les comentaba por aquí debe estar Tabasco mire nuevos empleos Tabasco 1.04 incremento Sonora es el primero Tabasco segundo en febrero y que pasaba en Tabasco pues no era eso no se daba así y ya los estados de desde luego Yucatán Tabasco Puebla Quintana Roo siempre esto es muy importante porque esto es recuperación del turismo Oaxaca muy bien Campeche mire Chiapas ¿cuándo? iban a estar con empleo porque se está atendiendo el sureste y se está buscando la autosuficiencia en el caso de los energéticos ¿se seguiría comprando fertilizantes a Rusia? Sí este para ser autosuficientes para producir en América lo que consumimos en América no depender de otras regiones del mundo tenemos fuerza de trabajo tenemos tecnología muchísimos recursos naturales un mercado una capacidad de consumo que es la más importante del mundo si se integrara a América el ingreso per cápita el ingreso por persona en América es superior al ingreso per cápita en Asia y en Europa entonces ¿por qué no? la integración con respeto a nuestras soberanías llegar a un acuerdo primero América del norte eso lo estamos planteando además es necesaria la integración porque de lo contrario ya lo vimos ayer en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia y en especial con relación a China necesitamos mantener los equilibrios así como no estamos por guerras comerciales tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir en una amenaza y esa política la siguió Cedillo con los ferrocarriles y pues Fox Calderón pero aquí está amigo este es el último año de Salinas es el de mayor desigualdad a estas dos líneas una es OCD aquí Banco Mundial y ni modo que el Banco Mundial esté en contra de Salinas o la OCD entonces no es lo nuestro nada personal es que esto ah si analizamos esto y ponemos una gráfica sobre salario es más pon la gráfica de salario de Carlos de salario mínimo aquí está 84 al 12 ¿no? mientras mientras esto pasaba mientras se acumulaba riqueza arriba miren lo que pasaba abajo el salario qué dijimos 94 ¿verdad? 96 aquí miren México es un país que sostiene la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales en los diferentes entre los países y está en nuestra constitución solución pacífica de los conflictos entonces la posición de México ha sido muy clara en todos los ámbitos condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania no hay más que decir eso la resolución de la Asamblea General de la ONU las posiciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU en los órganos y representaciones multilaterales de muy diversas instancias ha sido esa la postura de México ¿qué es la principal preocupación que México tiene ahorita? ¿qué es lo que estamos promoviendo? la ayuda humanitaria que se le dé una oportunidad a la política de la diplomacia para encontrar una forma de proteger a la población civil y de defender los valores en los que creemos junto con otros países es decir que pueda haber ayuda humanitaria que se limite el conflicto y que se proteja la población civil en eso estamos trabajando ahora en estas horas junto con otros países se me ha preguntado sobre sanciones simplemente especifico México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país ¿a qué estamos obligados México? bueno estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales ¿cuál la diferencia? la sanción multilateral de la ONU si estableciese alguna sanción quiere decir que es un acuerdo de los países no unilateralmente un país respecto a otro y ahí si ustedes me permiten recuperar una posición histórica de México siempre hemos estado en contra del derecho de veto de algunos países entonces las resoluciones del Consejo de Seguridad se han enfrentado a un veto en este caso por parte de Rusia en otros casos por parte de otro país por ejemplo la presidenta municipal no es del mismo partido del gobernador o sea que este sí y ahí estaba y tenemos que actuar así por eso celebro lo que dijo Carlos Slim de que tiene que haber respeto a la institución a la investidura presidencial es que a mí no me impuso la cúpula económica como era antes no me pusieron los medios yo fui electo por el pueblo soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo soy presidente que tengo una representación democrática Slim entiende esto porque es institucional y otros también otros empresarios sin embargo hay quienes este pues están dedicados a atacarnos esto que vemos del reforma y los Claudios X González los expresidentes Felipe Calderón Fox menos Peña no habla pero hay otros que están y muchos detrás esos que tiran la piedra y esconden la mano porque la doctrina de todo este grupo reaccionario siempre lo he dicho es la hipocresía bueno me tengo que ir adiós no no pero ya ya contestó Marcelo nosotros no no mandamos armas a ningún lado nosotros somos pacifistas si es necesario si es necesario los vamos a proteger también también si ya relaciones se está atendiendo tanto los mexicanos en Ucrania como mexicanos en Rusia protección y ayuda humanitaria a todos nosotros somos el partido de la fraternidad universal que va más allá de fronteras y y y y y